En la comunidad de Sergio Butrón Casas, el alumbrado público es deficiente. Madres de familia como Ana Esparza manifiestan su preocupación ya que permanecen en penumbras durante la noche, por lo que ella y sus hijos evitan salir de su casa a esa hora. A veces dicen, arreglen los, marquen los postes para que pasen a arreglarlos, pero no los arreglan, sino, imagino que el delegado hace lo que le da su gana, él arregla los que él quiere. No los que, ahora sí que los que marcan. Uy, ya tiene como seis años y lo he reportado y nunca van, hasta lo he marcado para que vayan, nunca van. Y mi marido es el que lo arregla, el que lo arreglaba. Además se siente vulnerable debido a que su vivienda se ubica en los límites de la comunidad, justo a un costado de un campo de cultivo de caña de azúcar. Pues que se metan a robar, los rateros ya ve que también andan, eso es el miedo. Y como yo vivo en la orilla, está un cañal a un lado de mi casa, pues fíjese, un poquito peor. Afirma que gran parte de la comunidad se encuentra en esas condiciones. De hecho, afirmó que hizo un escrito y se lo entregó a los asistentes de la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, para que atiendan el rezago, pero hasta el momento siguen igual. Para Notivision Rosy Dorado.